Raza, querido auditorio, me encuentro las mejores carnitas hoy por hoy aquí en el mayo ¿Dónde? ¿Por qué estos morros son? Una parte porque son un chorro, me quieren decir algo Buenos días, pues aquí queremos agradecerles pues primeramente su preferencia y queremos desearles que pasen una feliz navidad y un próspero año nuevo que la alegría y el amor Que la alegría y el amor reinen en sus hogares y pues mandarles un fuerte abrazo desde aquí en los carritos del mayo y aquí estamos para servirles ¡Echale flaco! Nos encontramos en la avenida de Alberto Sotelo entre 8 y 9 igual aquí vamos a estar el año que entra para atenderlos con todo gusto como ustedes se merecen ¡Ah, ya va a llorar! ¿Por qué? No sé qué decir yo ¡Pues viva para no trabajar! Y un próspero año nuevo les desea el equipo del mayo ¡Hacenlos más! ¡Feliz Navidad! ¿Van a trabajar mañana? ¡No señor! ¡No menos de salir! ¡No se descansa hasta la próxima cena! Vamos a cerrar el día 25, el día mañana, el día primero, dos y tres y aquí nos vemos el día 4 con todas las ganas ¡Algo bien raza! Aquí nos te esperamos ¡Feliz Navidad! 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 Gracias.